Ojo, produjeron veneno. Relás. Sí, disculpa. Perdoná, pero estamos utilizando productos de alta toxicidad. Así que te sugiero, por favor, que entres por el otro sector, ¿puede ser? No. 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 ¿Qué están haciendo? ¿Vos? ¿Qué estás haciendo? Buscando los contables Te viniste de allá para acá con el bibliogato ¿Y vos? No, es la agenda del día ¿De qué? Entrada y salida de proveedores Está bien ¿Vos? Buscando un balance ¿Y vos? Lo de siempre, formulario, facturas ¿Se miraron al cuerpo? ¿Vos te miraste la posición que tenés? Esa posición ¿Vos, por ejemplo, te fuiste desde ahí hasta ahí Para llevar ese bibliogato ¿Y no pensaste que podías aprovechar el trayecto para hacer otra cosa? A ver Lo que yo les digo es que antes de moverse Traten de pensar Cómo puedo ser más productivo Cómo puedo optimizar Cómo puedo sustentar ¿Sí? Antes de moverme, pienso Tengo la idea de moverme y me muevo No, no Me detengo y pienso ¿Sí? Sigan Me preocupan estos muchachos Sabes que ayer estuve preparando una ponencia que voy a hacer ahora Ya, me gustaría que me acompañes ¿Eh? De nada Alfredo No, queremos saber si al final va a haber reducción de personal o... Miren Yo no estoy seguro de eso Pero lo que sí estoy seguro es que están pensando en negativo Porque suceda lo que suceda Ustedes lo van a tener que aceptar en positivo ¿Sí? Me preocupan estos muchachos Tengo las manos sucias Sí Vos ayer me preguntaste ¿Cuál era mi motivación? ¿Eh? ¿De qué? En esta empresa ¿Te acordás? Me preguntaste ¿Cuál era mi motivación? Y bueno Estuve pensando y... ¿Te pasa a veces Que escuchás como un sonido ¿Escuchaste eso de recién? Sonido agudo Grave Bueno, un poco de las dos Son cosas que pasan Él es Alfredo De Recursos Humanos Y nos va a explicar Cómo va a llevar adelante La reducción de personal La reducción de costos Asociada a la reestructuración de personal Sí Porque cuando nosotros tenemos Una fábrica Y tenemos un excedente En la producción Acorde a una demanda específica ¿Cuál es la primera medida que se nos ocurre? Reducir costos Eliminar personal Pero si nosotros pensamos en la demanda Que nos genera este excedente También podemos pensar En agregar una demanda Acorde a este excedente Que estamos teniendo Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar Esa demanda En el mundo de hoy? Bueno Y se me ocurrió Crear El comercio inteligente ¿Sí? El comercio electrónico Porque ¿Qué es lo que queremos defender? ¿Eh? Ahora si nosotros queremos Defender Eso No tenemos que reducir nada No tenemos que reducir personal No tenemos que reducir la imaginación Tenemos que aumentar Y tenemos que agregar Agregar Lo que yo llamo El orificio digital ¿Eh? Es muy fácil pensar En la tienda física Que nosotros tenemos que llamar la atención Del transeúnte ¿Qué pasa? Y presentarle un lindo escaparate Cartelería ¿Pero qué pasa con el potencial consumidor Que se encuentra frente al computador? También es un transeúnte ¿Eh? Alfredo ¿Estás bien? Estoy sellando los... No, sí, también estoy... ¿No viste Macarena? ¿Qué... Macarena? Estoy cerrando la oficina ¿Cómo se entienden? ¿Qué pasa con el potencial humanidad? ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿De qué pasa con la willingly szczanté? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.